Me encuentro en Car One Ford porque ya inició mi época favorita del año, así es, ya comenzó la macroventa 2015, así que déjame platicarte sobre todas las ventajas. En la Explorer te vas a topar con bonos de hasta 60 mil pesos, sí, hasta 60 mil. Vin y conoce la totalmente nueva Ford Edge 2015. Descubre la potencia y tecnología del Ford Focus. Planes desde hasta 10% de enganche, plazos de hasta 72 meses, además comisión por apertura totalmente gratis. Esto y más lo vas a encontrar en la macroventa Ford 2015.